Amigos de Te lo Cuento News, continuamos brindando la información de lo que será esta visita del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a la capital del Estado Lara. Un retraso importante que se ha generado para la presencia de este líder de la oposición acá en esta entidad. Algunas versiones referentes a dificultades que tuvo para su acceso al Estado. Nosotros estamos en el techo de la Catedral Metropolitana, donde podemos observar la cantidad de personas que esperan que llegue Juan Guaidó a Vargas y Meto, este mitin que se tiene previsto desde la Catedral. Más temprano se tenía una reunión, una visita al Templo de Santa Rosa y una reunión con el Monseñor Víctor Hugo Basave de nuestra entidad, cosa que no se pudo registrar debido a estas dificultades que se tienen. Esta es la información que se está manejando, que Guaidó tuvo problemas para poder ingresar al Estado y es por esto que se ha brindado este retraso. Ya luego pasado del mediodía, esta es la situación y el ambiente que se vive desde la Catedral de Vargas y Meto. Una información que yo les puedo ofrecer a ustedes hasta esta hora, reportó para ustedes Gustavo Jiménez.